Bueno, buenos días. Se escucha bien, ¿verdad? Qué bien. Bueno, pues para mí es un placer estar con ustedes. Tengo que decirle que después de... Si yo hubiera sabido que Orlando venía antes que nosotros, yo pido que lo pongan después, porque está difícil seguirle el entusiasmo. Lo felicito. Un beso. Lo quiero, de verdad, de corazón. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Mi nombre, como él mencionó, es Lucy Crespo. Yo tengo el honor de ser la directora ejecutiva, la principal oficial ejecutiva del Fideicomiso para la Ciencia, la Tecnología y la Investigación de Puerto Rico, que es una organización sin fines de lucro que tiene como misión principal facilitar, invertir y crear las competencias que necesitamos en Puerto Rico para acelerar nuestra economía, ¿verdad? Y esto lo hacemos específicamente trabajando con empresas basadas en la innovación, la ciencia y la tecnología y con nuestra base industrial. Y para nosotros es fascinante poder estar aquí hoy porque vamos a tener la oportunidad de hablar de un tema que cada uno de nosotros tiene que explorar como una nueva alternativa de vida, ¿verdad? Y es el emprendimiento. Como ustedes saben, a través de nuestra historia económica en Puerto Rico, ¿verdad? Puerto Rico ha dependido muchísimo de traer empresas, ¿verdad? A traer a capital extranjero en empresas que vienen, han creado unos trabajos maravillosos, han desarrollado, ha contribuido mucho en la tecnología y en otras áreas. Sin embargo, no hemos estado a la par creando empresas locales, ¿verdad? Empresas locales con unos enfoques globales, como yo digo, de Puerto Rico para el mundo. Y pues me honra estar hoy aquí porque me acompañan tres personas que van a hablar. Los tres son emprendedores. Primero que nada, cada uno tiene su compañía y nos va a contar su propia historia. Pero sobre todo, vamos a tener la oportunidad al final de aquellos de ustedes que quieran hacer preguntas. Hemos tratado de hacer unas preguntas que quizás es lo que tú te preguntas. Primero, ¿cómo empezamos a hacer una compañía? ¿Cuáles son los retos, verdad, que nos encontramos? Y qué cosas y qué barreras tenemos que sobreponer y qué características tenemos que tener para asegurarnos que somos exitosos en ese camino. Así que lo que me gustaría hacer ahora, primero que nada, es que me gustaría que Lucas, Lucas es el director ejecutivo de Parallelating. ¿Cuáles de ustedes conocen Parallelating aquí? Sí, tenemos una persona aquí que lo conoce. Bueno, pues Parallelating, Lucas les va a explicar lo que es y van a ver que es una iniciativa que tiene como objetivo principal precisamente esa transformación, Lucas. Gracias, Lucy. Buenos días a todos. ¿Cómo están hoy? Excelente, me encanta la energía. Mi nombre es Lucas Arzola. Yo soy el director de operaciones de Parallel18. Parallel18 es una iniciativa del Fideicumiso de Ciencia que se enfoca en innovación y emprendimiento. El objetivo es potenciar el talento local para que piense globalmente. Es tomar una idea, llevarla a un producto o a un servicio que pueda resolver un problema mundial, lo que representa una oportunidad para que esa empresa crezca globalmente. Parallelating lleva unos dos años en existencia y nosotros nos enfocamos en la etapa en la que el emprendedor ya tiene un negocio corriendo, tiene un nivel de ventas y lo que quiere es crecer aceleradamente y usar a Puerto Rico como plataforma para crecer mundialmente. Nosotros tenemos ya 132 compañías que han pasado por el programa, unas 35 que están con nosotros cada seis meses y esto ha sido de más de 2.000 solicitudes de compañías alrededor del mundo, de más de 60 países, lo que significa que hay un gran interés de emprender y de hacerlo desde Puerto Rico. Así que uno de los elementos únicos de Parallelating es que ha sido global desde el día uno. La idea es tener emprendedores de Puerto Rico trabajando en conjunto con emprendedores de América Latina, de Estados Unidos, de Europa y que estos emprendedores puedan tener una colaboración y un intercambio que les permita expandir su mentalidad. Me explico. Los emprendedores puertorriqueños, cuando trabajan con personas de otros países, logran hacer conexiones de clientes, de inversionistas, entender cómo funcionan las cosas en otros países a la hora de vender en esos lugares y asimismo los emprendedores de otros países, cuando vienen a Puerto Rico, logran conectar con las personas locales para poder abrir mercado en Puerto Rico, ya sea expandir hacia Latinoamérica o hacia Estados Unidos usando a Puerto Rico como puente. Así que básicamente ese es el concepto de Parallel 18. Dolmari y Néstor son dos emprendedores con empresas exitosas, emergentes, que están creciendo rápidamente y ellos les van a estar contando un poco más de sus ejemplos antes de que entremos a hablar más del tema de lo que es emprendimiento como tal y cómo ustedes podrían todos ser emprendedores. Nosotros tenemos aquí nuestra página Parallel 18.com, así que también es un área que pueden buscar mayor información. Ahora me gustaría que Dolmari nos hable un poquito de cómo ella, a través de Abarthi Health, que es su compañía, están básicamente transformando lo que son nuestras interacciones y relaciones entre todos los miembros del ecosistema, incluyendo los pacientes, los proveedores y las aseguradoras. Gracias. Y gracias por la invitación, Luis, un placer estar aquí. Primero me gustaría saber cuántos desean tener su propio negocio. La mayoría. No son muchos. Levantaron la mano a la mitad. Ok. Primero, Abarthi es una empresa en tecnología. Estamos destacados en la industria de la salud. Llevamos operando casi dos años incorporados. Estamos, nosotros, nuestra tecnología centraliza y hace streamline de data en tiempo real entre proveedores que son los sistemas de salud en general, hospitales, laboratorios, médicos, etcétera, etcétera. Hay pacientes y todo lo que corresponde a las aseguradoras, tanto sea gobierno o sea las aseguradoras privadas. En Puerto Rico es un poco confuso porque los mismos proveedores de gobierno son las empresas privadas. Así que tenemos que lidiar con ambos. En nuestro caso, Abarthi es una empresa que nace de la necesidad, necesidad de vistas, vistas específicamente en los tres sectores, tanto en proveedores, aseguradoras y pacientes. Así que cuando esta necesidad surge, yo personalmente estoy atravesando una situación de salud que por poco, pues, fallezco. Y soy de la industria de la salud y conozco muy bien el campo. Y para mí fue bien difícil sobrepasar esa situación porque por poco pierdo la vida por una mala comunicación entre proveedores. Así que dije, wow, si esto es difícil para mí, que conozco y sé lo que tengo que hacer, imagínate para los demás. Y entre todo ese proceso, auditaba aseguradoras, etcétera, etcétera, hasta bien expuesta en ese mercado, hasta que finalmente, pues, se fueron pusiendo todos los dos en conjunto y llegamos a una solución. La solución y cómo surge, surge de la necesidad. Si nosotros queremos establecer un negocio y ser exitosos, tanto mis socios como ellos, estábamos bien claros de que no puede ser basado solamente y enfocado en hacer dinero y vender tu compañía en más de 100 millones de dólares. Tiene que ser algo en que te apasione. Si realmente haces, solamente lo haces por un interés capitalista y no dirigido a algo que realmente te apasione y donde tú seas el mejor y estés educado para poder enfrentar ese campo, pues realmente yo creo que las probabilidades de estrellarse son mucho más altas porque realmente no conocen la necesidad. Así que la mejor herramienta que teníamos para lograr lo que estamos logrando ahora es conocer las debilidades de nuestro sistema de salud, en este caso y las necesidades que se están atravesando. Y todas esas deficiencias y esas necesidades entre todos ellos juntos son los que van a hacer tu minimum value product. Así que nuestro producto mínimo fue creado específicamente en necesidad del mercado en esos tres sectores. Y es una solución para los tres por igual. Y ese fue nuestro enfoque y seguiría siendo nuestro enfoque para que pueda funcionar tanto en Puerto Rico como a nivel global. Don María acaba de compartir nuestra primera gotita del saber, ¿verdad? Que es que tienes que asegurarte que cuando tú entras en el proceso de emprendimiento, tú estás tratando de resolver un problema que es real, que necesita una solución y como ella dice, es una solución que ha podido aplicar no solamente a mercados locales, sino de una manera global y después ya nos va a contar un poquito, ¿verdad? Porque ella es una de nuestras compañías de Paralel 18 que no solamente está en Puerto Rico, sino que ya se está expandiendo en toda la región de Latinoamérica. Y entonces, ¿cuántos de ustedes les gustan los productos de las marcas de Puerto Rico? Levanten la mano. A todos nosotros tenemos que consumir lo que el país produce, ¿verdad? Y yo no sé ustedes, pero a veces uno se va de vacaciones y se va mucho tiempo. ¿Y qué pasa? Oye, ya como al séptimo día, más o menos. Oye, aquel de allá dice no antes, tú sabes. Como que le da a uno esa... Oye, yo me comía unos tostoncitos, unas habichuelitas goyas bien guisadas, qué sé yo, un pollito tos rico, bien bueno. Pues mira, ¿qué pasa? Néstor y Alan, que es su hermano, se dieron a satisfacer esa necesidad y quiero que él les cuente la historia y cómo él, entendiendo lo que ese mercado y ese cliente está buscando, proveen felicidad a la gente. Bueno, saludos y buenos días otra vez a todos. Felicidad a la gente. Eso es bien importante. Tanto mi hermano como yo, pues tuvimos la oportunidad de estudiar fuera de Puerto Rico. Y sí, después yo diría del quinto día o sexto día, uno empieza a extrañar ese sentimiento de nostalgia, se hace bien presente, específicamente con los productos y marcas con que tú creciste. Entonces nosotros hace aproximadamente dos años teníamos ya una empresa corriendo y decidimos hacer un proyecto paralelo para conectar a marcas locales, específicamente con el mercado de la diáspora. Y esto coincidía en un periodo donde muchos headlines de periódicos que todavía pasa, pues resaltaba la migración masiva de puertorriqueños hacia Estados Unidos. Y lo identificaban como un problema bien grande para Puerto Rico. Nosotros lo vimos como una oportunidad, una oportunidad de conectar a marcas locales con ese mercado en Estados Unidos que sigue creciendo y creciendo. Aproximadamente al día de hoy ya son cinco millones de puertorriqueños fuera de Puerto Rico. Y hay una realidad local que es que todos los meses nuestro mercado local se va encogiendo por aquellos compatriotas que deciden mudarse fuera de Puerto Rico. Así es que surge lo que es BrandsoftPuertorico.com, una plataforma de comercio electrónico para conectar a marcas locales, específicamente con su diáspora, pero también con el mercado local. Durante estos dos años hemos seguido identificando puntos donde agregamos valor a las marcas locales. Tanto en lo que viene siendo el componente transaccional que se hace a través de la plataforma de e-commerce, como para marcas más grandes que ya tienen cierta presencia en Estados Unidos o quieren formalizar lo que son sus canales de distribución, warehousing, presencia en Estados Unidos. Y lo que necesitan es conocer un poco más su mercado meta. Que en este caso, como un primer nivel, serían los puertorriqueños en Estados Unidos y el mercado de hispanos en Estados Unidos. Paralelamente, durante estos dos años, nos dimos cuenta que esto es algo que se replica en la mayoría de los países latinoamericanos. Al día de hoy ya tenemos BrandsoftPuertorico.com, que fue nuestra primera plataforma, BrandsoftNicaragua.com y BrandsoftDominicanRepublic.com. Ahora para noviembre lanzamos BrandsoftMexico.com.mx y ya nuestra misión como empresa sí sigue siendo pues el conectar a marcas locales de diferentes países latinoamericanos con su diáspora, con el mercado de US Hispanics, pero ha ido más allá a tratar de entender el comportamiento de ese mercado. Y ahora mismo en eso es que estamos trabajando, dando a través de las herramientas tecnológicas que desarrollamos, pero a la misma vez pues siguiendo esa línea de brindar felicidad, brindar esa conexión con las personas que salen de su país al tener un puente, un modo de acceder fácilmente a lo que son los productos y marcas locales. Qué bonita es, Héctor. Así que ya saben, no importa dónde estén, digo, yo espero que estén aquí en Puerto Rico, pero saben que tenemos la conexión. Dos gotitas de saber importantísimas que nos dio Alan. Número uno, tenemos que ser optimistas y el optimista es aquella persona que siempre ve la oportunidad en la crisis. Las crisis son una de las mayores fuentes de oportunidad. Hay que saber identificar cómo tomamos ventaja o cómo la manejamos. Y la segunda es que tenemos que buscar aquellas tipos de actividades que tienen la habilidad de replicarse. Mira qué interesante, él encontró su enfoque inicial fue su propia diáspora, la gente que se emigraba de Puerto Rico y ahora qué, ahora estamos buscando esa misma unión a través de todos los países de Latinoamérica. A mí me gustaría ahora, verdad, que ellos nos contaran, porque eso ya ellos tienen sus negocios corriendo, como bien, son negocios jóvenes exitosos, aproximadamente los dos bien similares de dos años. Y me gustaría ahora que me hablaran un poquito de qué los motivó a emprender su negocio y cuáles fueron aquellos dos retos más grandes que tuvieron que trabajar. En esta ocasión le voy a pedir a Lucas, que también comenzó dos compañías, una en el área de biotecnología, que es su background, Lucas tiene un PhD en química, y otra en el área de educación, porque también era profesor, así que quisiera que él también nos diera esa perspectiva y lo mismo a Dolmarí y a Néstor. Gracias, Lucy. Yo, yo, lo primero que quiero empezar es decirles que no hay edad para emprender. Ustedes como estudiantes pueden emprender un negocio desde que están en la universidad, que fue mi caso, y todo empieza con una idea. Quiero preguntarles cuántos de ustedes les ha pasado lo siguiente, están en la ducha o están guiando la universidad y de repente se les ocurre una idea. Y es como, ¿contra? ¿Esto existirá? ¿O quizás yo puedo hacer esto? ¿A cuántos les ha pasado esto de que se les ha ocurrido una idea? Yo creo que a todo el mundo le ha pasado, ¿verdad? ¿Y cuántos de ustedes han emprendido un negocio de esta idea? Ahí vi dos o tres manos. ¿Y por qué pasa esto? Porque no es fácil ir de una idea a un negocio, pero lo interesante es que muchas veces mencioné el ejemplo de la ducha o de estar guiando porque son momentos en los cuales no tenemos la tecnología frente a nosotros. Así que cuando eso pasa hacemos esas conexiones y somos creativos. Así que les voy a pedir a los que están en su teléfono que presten atención porque yo creo que es bien importante hacer esas conexiones y aprender el tema de que se está discutiendo. Siguiendo un poco la explicación, nosotros en Paralating y en el Fideicomiso de Ciencias y Tecnologías creemos que todas las personas son creativas. ¿Quién aquí piensa que es creativo? ¿Verdad? Creatividad es la habilidad de generar ideas y cuando nosotros somos pequeños las ideas las sacamos fácilmente pero cuando crecemos a veces se nos hace un poco más difícil ser creativos y básicamente cuando hablamos del tema de emprender es ir de una idea a una solución, un producto, un servicio que yo puedo crear en una empresa. así que cuando hacemos eso estamos siendo líderes activos, no solamente estamos identificando un problema estamos solucionando nosotros mismos y en mi caso en específico cuando yo estaba en la universidad como estudiante graduado yo estaba haciendo una investigación en una tecnología de usar plantas de tabaco para producir vacunas y un día le digo a mi profesora mira esto está bien interesante yo creo que puedo ayudar a muchas personas ¿hay algún esfuerzo de comercializar esta tecnología? y mi profesora me dice no, que yo sepa ninguno y yo le digo bueno pues vamos a vamos a lanzar una empresa vamos a ver qué pasa y como estudiante pues tomé los pasos de ir a la universidad participar en la competencia del plan de negocio la cual terminamos ganando lo cual fue una sorpresa increíble y fue un proceso de aprendizaje un proceso de buscar mentores de buscar cómo se hacía y nos dimos cuenta que fue muy fácil acercarse a gente para que nos apoyara para que nos asesorara y luego de que pasó eso pues le digo a mi profesora bueno ganamos la competencia tenemos buen feedback ¿qué usted cree si lanzamos una empresa? y me dijo vamos a hacerlo y entonces pues ahí yo comencé un proceso de comercializar la tecnología con el apoyo de la universidad mientras yo estaba haciendo eso también me di cuenta que el emprendimiento muchas veces solamente se piensa que es de la escuela de negocio y otra cosa que es bien importante que se lleven es que cualquier persona en cualquier campo puede emprender inclusive muchas de las mejores ideas vienen de personas que no están en los negocios que están en la tecnología en la ciencia en la ingeniería y a la vez que yo estaba comenzando mi empresa también lancé un club empresarial para ayudar a otros estudiantes a que aprendieran de emprendimiento y lanzaran sus propios negocios este club al cabo de un año se convirtió en un espacio en la universidad que era un laboratorio creativo con equipos como 3D printers para que los estudiantes fabricaran sus ideas en productos y esa experiencia fue bien interesante porque me ayudó a entender de que todos tenemos el potencial de emprender y lo que necesitamos son los recursos y lo que necesitamos también son los ejemplos de personas que son como nosotros y que lo han hecho antes así que esas experiencias que tengo las traigo a Parallel Team donde ahora nos enfocamos en crear la comunidad de emprendedores de Puerto Rico hacia el mundo y una experiencia rápida que le quiero contar aparte del emprendimiento en biotecnología hice otro emprendimiento en educación cuando crecimos la compañía de biotecnología llegamos a un punto en el cual ya estábamos entrando a un proceso regulatorio a un proceso de levantar muchas millones de dólares para seguir creciendo la compañía y recluté a otro CEO que dirigiera esa parte del negocio así que fue una experiencia bien bonita llevarlo de un nivel de idea y del laboratorio a un mercado que ya se está desarrollando y todavía la compañía sigue y a la misma vez cuando estaba haciendo el proyecto de la universidad se acercaron otras universidades donde me dijeron mira Lucas me gusta eso me puedes ayudar a montar mi programa de emprendimiento y mi espacio creativo en mi universidad y ahí vimos otra oportunidad y bueno vamos a ayudarle entonces lanzamos una compañía de consultoría ayudamos a varias universidades en Estados Unidos pero queríamos pensar más en grande y pensamos cómo podemos llevar esta experiencia creativa y este espacio a donde tenga que ir y entonces ahí se nos ocurrió otra idea que fue crear un laboratorio rodante en un contenedor de carga que básicamente llevara esta experiencia estas personas estos equipos a donde quiera que tuviese que ir y así que creamos lo que se llama el Betabox que fue mi segundo emprendimiento fue una experiencia de dos años y medio en la cual fuimos a más de 25 estados en Estados Unidos llevando un vagón con todos los elementos que necesitan los estudiantes para emprender fuimos a escuelas universidades comunidades festivales y luego de esa experiencia nos dimos cuenta en la evolución del negocio que con las compañías hacíamos más dinero entonces la compañía pues se reorganizó para atacar ese otro problema más grande todavía que vimos y a la misma vez mi socio y yo nos dimos cuenta que él era la mejor persona para seguir el negocio así que también esa es otra lección para ustedes que empezar en un negocio no es lo mismo que escalar un negocio ya en dos ocasiones yo he podido comenzar algo y luego encontrar otra persona que está más cualificada para seguir adelante así que a veces uno tiene que estar dispuesto a reemplazarse porque lo que es mejor para el negocio es lo más importante y luego que hice todo eso pues resulta que conocí a Lucy inicialmente quería expandir mi negocio a Puerto Rico y estaba Paralating con un concepto todavía de un programa de emprendimiento y tuvimos una buena conexión y terminé moviendo a Puerto Rico luego de 8 años en California para comenzar Paralating que para mí es otro emprendimiento de comunidad otro emprendimiento para ayudar a emprendedores y a personas como ustedes a conectar sus ideas a los recursos que necesitan para escalar y ser global y ser exitoso así que no quiero monopolizar la conversación pero ahí pues más o menos quería compartir mis experiencias en el emprendimiento gracias un millón Lucas yo creo que esta es una historia yo Lucas para que ustedes sepan es uno de mis héroes porque Lucas fue una de las personas que pudimos reclutar y hemos podido reclutar en el Fideicomiso tenemos varias que han venido de fuera de Puerto Rico estaban muy bien en lo que estaba haciendo y vino a ayudarnos a establecer este programa para transformar nuestra cultura empresarial una cosa que es importante porque ustedes todos están en la universidad este ejemplo primero que le dio Lucas es un ejemplo de lo que se llama Technology Transfer y Commercialization que es una de las actividades que desafortunadamente en Puerto Rico no se ha hecho nosotros en Puerto Rico no hemos podido crear una cultura donde primero que nada se maneja el capital intelectual la creación de propiedad intelectual que es un activo de país que como yo siempre digo son como paquetitos de billetes en la cabeza ¿verdad? ahí desde donde salen todas nuestras patentes nuestros trade secrets tú sabes nuestros trademark nosotros todos tenemos que seguir trabajando con este es un área que este año le vamos a dar mucho énfasis ¿verdad? porque esa creación de ideas hay que protegerla pero nuestras universidades son fuentes de investigación muchos de ustedes vienen por lo que escuché aquí de organizaciones y universidades que tienen unas áreas amplias de investigación sin embargo esas investigaciones muchas veces se quedan como publicaciones como presentaciones y no se comercializan y eso es un área que como tú viste aquí Luca estaba trabajando en esta parte técnica y lo que hace es que crea una compañía que al día de hoy todavía está trabajando así que eso es bien importante y lo otro que yo creo que es importantísimo es el talento humano dentro de las empresas las empresas hoy en día como cualquier función son trabajos de equipo o sea tú tienes que tener un equipo complementario idealmente ya que yo tuve alguno ha visto hablando a Carlos Cobia Carlos pero si no quizás el año que viene sería un recurso espectacular para traer aquí también Carlos es una de las personas que habla mucho de emprendimiento ha sido emprendedor en Puerto Rico muy exitoso y siempre habla que los equipos deben de tener por lo menos los tres elementos del hipster del hustle del hacker la persona técnica la de negocio y la de mercadeo así que ustedes que están en la universidad están en la mejor posición aquellos de ustedes que quieran emprender no solamente tener una buena idea que puedan hacer global es que vayan buscando su equipo nosotros muchas veces nos encontramos con unos equipos dos o tres personas espectacularmente tremendos técnicamente pero les falta que no han buscado ese socio y ese igual porque en realidad en un negocio ustedes están bregando a niveles de iguales tienen que tener su persona de mercadeo y su persona de venta al igual que su persona de finanza don María háblanos un poquito de cómo tú comenzaste y cuáles fueron esos retos que tuviste bueno en mi caso fue bastante diferente a Lucas yo estoy en mis treinta y algo este así que hay una diferencia de generación y ustedes son más que bendecidos yo hubiera querido tener la oportunidad de estar aquí ahí de su lado sentada y escuchar gente como nosotros hablando de de tropiezos que no nos van a hacer caso los van a hacer porque si no no aprenden y tienen que son es parte de es parte de su crecimiento y de su crecimiento como profesional y como empresario así que yo estuve la oportunidad de estudiar en Puerto Rico y en Estados Unidos no había Brandsoft so nunca me acostumbré y regresé hice mi bachillerato en maestría regresé a Puerto Rico pero fue una educación combinada las mejores universidades incluyendo la UPI estuve un tiempo aquí en la Inter en la maestría después regresé tenía el beneficio mujer latina minoría como dijo Pablo al principio si no lo buscas no lo encuentras nadie va a hacer nada por ti así que yo me encargué de buscar todas las ayudas federales necesarias donde yo pudiese estudiar en universidades como George Washington introducir aquí y pagar los 35 dólares de crédito de los que se quedan en la UPI y lo logré así que regresé y empecé entre en el mundo laboral y estuve trabajando aquí entre las aseguradoras más grandes cuando vino ObamaCare en el 2010 simultáneamente a eso pues hubo una crisis porque los sistemas de salud la realidad es que cambiaron de una manera que no tenía ningún sentido las aseguradoras realmente las obligaron a cambiar sus sistemas de información de manera atropellada y nos quejamos pero la realidad es que con el atropellado que hace este proceso no ha quedado más remedio que comprar parchos y parchos para resolver distintas soluciones y las aseguradoras y tanto los hospitales el mismo gobierno haciendo inversiones en sistemas que realmente solucionan una cosa y cuando vienes a ver tienen más cientos de sistemas haciendo solamente una cosa y no hay un sistema operativo que pase en que ese ecosistema pueda sobrevivir y operar hermosamente integrado con los demás viajo a Estados Unidos estoy viajando a Washington por un año y medio una semana aquí una semana allá el Congreso de Estados Unidos emitió 34 licencias de auditoría para auditar aseguradoras a nivel nacional eso tomó un año y medio yo la cogí y la pasé es la única en Puerto Rico este así que fácil no hay nada para todo hay que trabajar duro y hay que ser bravo pero me salió gratis porque busqué ayuda aprovechar las oportunidades Puerto Rico es un territorio no incorporado así que tiene sus beneficios este y busqué la manera de que eso pasara eso iba a ser una gran ventaja porque en Puerto Rico nadie muy pocas personas iban a hacer eso así que al final de cuentas era la única latina entre mucha gente de muchos estados este y tuve la bendición de pasarlo ellos se aprovecharon muy bien de eso porque estuve viajando el East Coast auditando así que no tuvimos más remedio pero me di cuenta de que ahí fue cuando yo entendí que Puerto Rico y el desastre que se hablaba no era aquí en todas partes así que me di cuenta de que en toda el área este en toda la oportunidad que tuve esas entidades que pude trabajar el problema era el mismo era exactamente el mismo problema de una manera distinta pero la el foundation del problema era exactamente el mismo eso después de eso empezamos este no no es el primer este negocio este hay otra empresa en que se manejan beneficios para empleados y eso ayudó mucho en el proceso de trabajar con las aseguradoras y trabajar con clientes así que tuvimos la bendición de entidades como First Bank que ese es mi mi baby este y esa entidad es nuestro nuestro cliente uno de nuestros clientes estrella porque es el tipo de cliente que te permite levantar una muestra completa así que lo que hicimos fue que implementamos las soluciones manualmente no había partner era yo sola era yo sola con un socio manejando la otra corporación que no era esto era algo totalmente nuevo y era yo sola diciéndole a todas las aseguradoras lo que no querían escuchar dijeron todas me dijeron eso que quieres no se puede hacer así que usando la palabra que lucio solita hay que ser optimista hay que ser realista y ustedes tienen que estar listos para que les rompan el corazón y les digan que su producto ya existe que ya lo tienen que eso se hace que no es nuevo que es innovador así que la solución era buscar todas las fallas posibles y el común denominador entre todas esas empresas entre la eso al entender eso puedes entender el lado del paciente el lado del del proveedor de salud y dice ok todos tienen el mismo problema así que vamos a dedicarnos específicamente a solucionar ese problema no nos dedicamos a más nada y ahora mismo es así de una manera más amplia pero se sigue es la misma visión todavía así que y así es que lo hemos logrado la parte más difícil es luchar contigo mentalmente porque yo soy mujer soy madre soltera este mentira tengo novio llevo dos años y medio pero tengo un hijo y era y levanté todo esto pasó mientras este sí embarazada hormonal todo eso se los digo porque hay muchas que pueden estar en la misma situación así que este cuando eso pasó pues eso es un reto esto es un mundo de hombres en mi caso así que era mucho más complicado todavía pero realmente ustedes tienen que usar esa ese no y esa toda esa desmotivación ustedes la tienen que escuchen porque yo hubiera querido escuchar esto ustedes tienen que coger toda esa motivación y volverla en su mayor motivación más nada si ustedes logran hacer eso y bompear todo lo demás ustedes van a coger todas esas cosas que le dicen que no pueden hacer que usted no puede hacer y eso es lo que lo va a ayudar a definir su producto eso es lo que va a definir lo que el mercado necesita porque esa persona le está diciendo que eso no se puede hacer así que eso no es que no se puede hacer es lo que usted va a buscar resolver y ese va a ser su producto de valor mínimo y así es que lo seguimos haciendo y seguimos y nos dicen nos siguen diciendo locas eso no se puede hacer y el no se puede hacer es que empezamos a exportar 22 países en Latinoamérica 22 22 22 en Puerto Rico y esto quiero recalcarlo y Lucy sabe que es difícil es difícil es difícil Puerto Rico todos somos abogados doctores y creemos que sabemos todo y eso no es así así que en nuestro caso ha sido quizás un poco más fácil el proceso de de vender nuestra tecnología afuera que aquí por lo mismo porque es complicado pero no quiere decir que no se puede así que ahora en Puerto Rico estamos tratando de unificar el sistema de salud estamos tratando de descentralizarlo tenemos buen apoyo del gobierno no va a pasar ahora necesitamos ocho años para que eso ocurra pero mientras entramos a la industria de farmacéutica que está aportada para el año que viene entramos gracias a Paralel en un pitch que tuve bueno contigo ¿verdad? sí 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 este en industrial que bueno yo quiero mencionar varias cositas que es importante número uno perseverancia oye si tú no tienes perseverancia piénsalo dos veces porque esto no va a ser fácil segundo tienes que aprovechar cuando Almarie mencionó a través de su historia muchas veces nosotros aquí no aprovechamos en cabalidad mucho del acceso que tenemos a beneficio y eso les digo desde las becas los programas los grants ok para los negocios cuando tú eres tienes un negocio que se considera minoritario tú te puedes certificar y puedes el gobierno federal te tiene que dar unas preferencias de nuevo no quiero entrar en detalles pero es una dimensión que tenemos que trabajar también Alan por favor Néstor es que Alan es mi socio y se supone que iba a estar aquí hoy pero no pudo bueno nosotros siguiendo la línea de Dolmarie y haciendo un fast forward porque sé que el tiempo está corriendo yo estudié en Boston hice mi maestría acá mi hermano estudió en Argentina su bachillerato perdón su bachillerato lo estudió acá y su maestría en Argentina y volvió coincidimos para eso del 2009 2010 y decidimos pues emprender el tercer intento el tercer negocio que nosotros intentamos desarrollar fue exitoso y es exitoso una empresa que continúa al día de hoy es una empresa que la corre otro equipo pero es para seguir la línea de que no te rindas los primeros dos intentos que nosotros hicimos fracasaron y de una manera épica pero pero eso nos dio todas las herramientas la motivación los lessons learned de que no repetir en un futuro en cuestión de los retos coincido contigo el reto uno de los retos más comunes es uno mismo el emprender tiene una un componente bastante grande de riesgo de incertidumbre que a ti mismo te limita y que a otras personas con quien tú interactúas pues lo único que ven es ese riesgo esa incertidumbre y por eso te dicen no eso no va a funcionar escoger todo eso nos y tú pues usarlo de motivación para seguir creciendo lo que es tu idea y y volviendo a lo que viene siendo la idea este nunca se enfoquen o que no sea lo primordial en que tu idea genere capital económico el approach que nosotros hemos aprendido e implementado es yo quiero una idea yo quiero una empresa un negocio que cree valor si hay un valor económico que es bien importante para que la empresa sea escalable y pueda crecer pero un valor a la comunidad un valor a la sociedad un valor al equipo de trabajo que te ayuda en ese emprendimiento si que es bien importante eso vi que ahorita muchos de ustedes tienen ideas de emprender mi consejo es ese vamos a concentrar o hagan ese ejercicio mental de como esta idea crea valor obviamente capital y monetario pero a la misma vez valor a la sociedad y también como esta idea es escalable no podemos bueno de que puede pueden pero no les recomiendo crear ideas crear negocios pensando solamente en el mercado local ¿por qué? porque hay una realidad en Puerto Rico que tenemos que adaptarnos y pues mi recomendación es desarrollen ideas y obviamente para implementarlas en primera fase del mercado local pero siempre tengan en su norte que el mundo es tu mercado no nos podemos limitar yo creo que Néstor está cerrando esta ronda con el mensaje uno de los mensajes fundamentales y uno de los mensajes transformacionales que necesitamos en Puerto Rico y es que cuando tú estás haciendo emprendimiento el que tú fallas tu primer negocio es una experiencia de aprendizaje o tu segundo negocio como dijo Néstor es que tú vayas aprendiendo no podemos cogerle miedo al fracaso el fracaso oye si te sale de la primera vez que bueno pero si no tienes que tomarlo como una experiencia de aprendizaje aprender eso y él dijo la clave no cometer los mismos errores de nuevo así que me gustaría aprovechar ahora porque verdad el tiempo vamos a respetar el sketch que tenemos lo que me gustaría aprovechar es veo que hay dos micrófonos me gustaría que por lo menos nos hicieran dos preguntas en el público aquellos de ustedes que tienen una pregunta específica y entonces se la pasamos aquí a nuestros conferenciantes así que aquel o aquella que llegue primero al micrófono que tenga una pregunta que quiera hacernos pues ahí viene nuestra primera persona así que no estamos ahí vamos a ver sí buenas me llamo Ricardo Hidalgo soy estudiante del recinto de San Gempantela Inter yo simplemente les quiero mencionar rapidito de que así como nos recuerdan que nosotros somos el futuro ustedes son los que nos demuestran que es posible nosotros tener un futuro y así que sigan adelante sigan no se rindan porque ustedes son nuestra inspiración gracias que lindo gracias gracias aquí en este lado sí buenos días mi nombre es Edwin Rodríguez de la Interamericana de Ponce y mi pregunta sí mi pregunta es para sí para él ¿cómo te protegiste mientras desarrollabas tu idea? ¿puedo repetir la pregunta? sí ¿cómo te protegiste mientras desarrollabas tu idea? ¿cómo te protegiste de otras personas que como tal tú sabes intentan atacarte y robarte la idea? eso sí eso es una buena pregunta un un emprendedor tiene que ser lo suficientemente optimista para identificar una idea y una oportunidad que él pueda hacer pero también lo suficientemente realista para entender cómo llegar ahí y cuáles son los recursos que se tienen disponibles así que como dijo Dolmari yo creo que es bien importante que lo que uno haga uno lo haga porque uno lo nace que uno tenga una pasión por por lo que se está haciendo porque emprendimiento es un mucho trabajo pocos recursos es un sacrificio personal porque muchas veces pues estás pasando por altas oportunidades quizás un salario estable en una empresa así que yo creo que algo que a mí me ayudó mucho fue simplemente buscar una comunidad y rodearme de personas que también estaban emprendiendo porque a veces uno piensa que los problemas y los retos que uno tiene son únicos y cuando vienes a ver que otras personas también los tienen y que los han solucionado te pueden dar esos consejos o esos ejemplos para tú poder seguir moviéndote así que lo más importante es eso lo otro también que te exhortaría es que el emprendimiento es un proceso no es que les estoy diciendo que hoy se salgan de la universidad o que renuncien a sus trabajos y vayan a emprender uno empieza con una idea empieza a hacer experimentos pequeños para validar de que hay un consumidor de que está dispuesto a pagar por esa idea vas creando una versión inicial del producto y vas pasando de concepto a hacer algo part time que cuando empieces a tener ya resultados puedas ir a full time así que lo que les exhorto a todos es que aprovechen en la universidad como ese mismo intelectual en el que están nosotros tenemos varios emprendedores en paralel que han empezado como estudiantes y se graduaron y entraron al programa así que eso es una posibilidad y lo otro también es que el emprendimiento puede ver en diferentes momentos quizás ahora mismo ustedes no tienen una buena idea pero van se gradúan trabajan en una compañía varios años y luego un día vas a ver mira en mi industria esto es un problema que nadie está solucionando y mira yo lo puedo solucionar mejor que cualquier persona ahí voy a emprender así que es cuestión de estar pendiente de esas oportunidades y de tener la visión para ir detrás de ella muchas gracias Hola, sí me llamo Eric Kaufman soy del senador del recinto de San Germán y tengo una pregunta más por curiosidad ¿te tomó mucho tiempo en finalizar tu idea de esa transición que explicaste de part-time a full-time y cómo fue esa transición hasta que te dedicaste completamente? en mi caso rapidito fue una idea que desde que yo era estudiante ya la estaba ejecutando y pude usar los recursos de la universidad para apoyarme en formar la empresa buscar al equipo y ser en las primeras ventas así que fue una validación que pude obtener antes de graduarme para cuando me gradué pues ya vi que en vez de ir a buscar trabajo ya había creado mi trabajo y ya era algo que yo podía seguir haciendo no sé si querían añadir algo sí en mi caso nosotros teníamos y corríamos una agencia de desarrollo y publicidad digital ese fue el tercer intento que sigue siendo bastante exitoso se desarrolló lo que fue branch of puertorrico.com como un proyecto interno de la agencia para brindar esas mismas herramientas que le brindábamos a empresas multinacionales a las pymes y ayudarlas en el proceso de profesionalizar lo que viene siendo su marca y llegar a otros mercados yo te diría que fue un proceso de validación siguiendo la pregunta que hicieron por acá obviamente si es una tecnología un trade secret un algoritmo que tienes que proteger protégelo pero en mi caso yo recomiendo que lo grite a los cuatro vientos valídalo con todo el mundo a ese proceso de customer discovery ¿por qué? porque eso te va a dar una retroalimentación que te va a ayudar a mejorar ese proceso yo digo que nos tomó alrededor de un año hacer el pivot completo del negocio que teníamos dedicarnos full time a lo que es Brandsoft en nuestro caso es mucho más complicado porque el proceso de validación de la idea era aseguradora hospitales y es bien cuesta el gobierno es bien cuesta arriba así que no hay manera de que pudiésemos validar esa idea si ese equipo no está altamente educado es un personal que es bien técnico el equipo ingeniería pero el equipo en lo que es cumplimiento salud es demasiado robusto así que siguiendo la línea de Lucy y lo que dijo Lucas el conocimiento es poder y la educación aquí es primordial usted tiene que saber las desventajas suyas y las desventajas del mercado así que mientras usted más se eduque y grite a los cuatro vientos no tiene que decir tengo una idea puede decir que piensa de esto o si se hace esto así y ese feedback que puedas tener de la gente que está atravesando esa necesidad realmente son los que van a crear tus productos al final del día para tú poder satisfacer esa necesidad que se está buscando pero para contestarte al final en mi caso fue un proceso de fácilmente cinco años pero es bien distinto son procesos regulados federalmente y estatalmente muchas gracias buenos días mi nombre es Yadiel Estrada de la Universidad Metropolitana Recinto Coupey si somos poquitos pero bueno mi pregunta va más bien enfocada en Puerto Rico hay los pequeños y medianos comerciantes hay muchos de ellos que fracasan y eso es parte de todo el proceso que eso implica porque como menciona la compañera pues vamos a caer y yo entiendo que hace falta crisis y hacen falta vicisitudes para poder desarrollar la inventiva y para poder desarrollar y emprender mi pregunta va enfocada es ¿qué factores ustedes han identificado y el compañero de la derecha según su experiencia ¿qué factores ha identificado que propician la caída de los negocios y qué recomendaciones él puede tener para nosotros los estudiantes o personas que queremos emprender basado en su experiencia? En mi experiencia y te digo que en los últimos dos años yo me he sentado y hablado alrededor de 600 700 pequeños y medianos empresarios ahora mismo el 97% de las marcas que están en todas nuestras plataformas son pymes la implementación podemos tener ideas excelentes pero si fallas en la implementación este el negocio falla y eso es lo que veo bastante recurrente en muchos casos que sigo una empresa que conozco en la implementación y en aprender a aprender del mercado escuchar el mercado lo que es customer discovery para nosotros es sumamente importante y más que estamos en tantos mercados distintos número dos acceso a capital es una realidad que afecta mucho a las pymes en cualquier parte del mundo pero específicamente en Puerto Rico lo que es este capital privado a nivel de inversión si eres una empresa pues que necesite ese capital inicial para desarrollarse pues es un challenge acá existen programas y herramientas excelentes como Parallel 18 que te permite esa accesibilidad a tu poder sentarte media hora con un VC de Texas que fue mi caso nosotros pasamos por el programa Parallel 18 gracias a ese programa conocimos a un inversionista que vino para lo que fue el Demo Day de PA Team y hace una semana estaba visitándolo a él en Texas y él me dice yo tomé la decisión de invertir en ustedes o en ti específicamente porque yo estaba solo mi hermano estaba en República Dominicana durante ese tiempo en los primeros 15 minutos que yo me senté contigo si yo nunca hubiese conocido de Parallel 18 o interactuado con Lucy con el equipo de PA Team Lucas Seba pasar por ese programa y estar esa media hora que estuve con este inversionista dándole el pitching de mi idea pues no estaría donde estoy ahora a nivel del capital que pude levantar de los mercados que estamos abriendo etc yo diría que son esas dos cosas la implementación y el acceso a capital pero para eso hay herramientas que están a tu alcance la mayoría de los emprendimientos fallan es la realidad pero lo importante es cuando uno está en ese proceso como dice Néstor comunicarse con el consumidor porque lo que vemos es que muchas personas construyen un producto por un año gastan dinero tiempo y esfuerzo y después que hacen todo ese proceso es que salen a venderlo y se dan cuenta que lo que hicieron no es lo que el mercado buscaba o no es lo que le sirve a los clientes o sea que desde el inicio es explorar y validar esa idea y lo otro es que cuando estás haciendo eso son experimentos en los ecosistemas de emprendimiento pues se entiende que las personas probablemente van a fracasar pero es la actitud de tratar de fracasarlo más rápidamente o aprender que es lo que no funciona y moverte a lo que sí funciona y si logras hacer eso pues vas a aprender no que no funciona sino esta es la mejor manera de hacerlo entonces puedes ir encontrando el camino es cuestión de aprender de esos experimentos yo quiero mencionar bendito me voy a excusar contigo pero vamos a estar esperándote para hablar contigo porque ya el que me está dando la señal yo quiero solamente hacer una pausa para decir dos cositas mira primero que nada nosotros tenemos un programa que se llama colmena66 por favor lo buscan www.colmena66.com obviamente 66 y 18 verdad que son nuestras coordenadas en esa plataforma esa es una plataforma que tiene todos los recursos todas las instituciones que hay en Puerto Rico que te pueden ayudar de distintas maneras ok a empezar tu negocio y eso es una plataforma que va desde microempresas verdad porque tú sabes que hay gente que está en su casa y quiere a lo mejor hacer un negocio que no va a ser que va a tener franquicia pero es algo que le ayuda a mejorar sus ingresos verdad muchos de ustedes que están estudiando y necesitan verdad quizás ingresos adicionales a lo mejor tienen algún tipo de actividad que pueden hacer que pueden comercializar de una manera sencilla va desde eso a como dijo Alan como nosotros aquellas empresas que ya son pymes que quizás van a hacer ese threshold y empezar a crear de más de 100 empleados que necesitan hacer así que tenemos muchísimos servicios que estamos dando ese es un recurso paralelo 18 es un recurso nosotros tenemos aquí en Puerto Rico centro de emprendedores tenemos Guayacán yo los invito a que vayan a nuestra página nuestra página tiene enlaces con todas las organizaciones que están en Puerto Rico ayudando al emprendimiento lo otro que le quiero decir es específicamente para las universidades tenemos un programa que hacemos a través del centro de emprendimiento que es Startup Weekend ¿cuántos de ustedes han participado en un Startup Weekend? tenemos una persona que es una experiencia espectacular él se la puede compartir todos aquellos de ustedes que estén interesados en emprender pasen por ese programa ¿por qué? porque van a tener la oportunidad en un fin de semana de trabajar número uno con un grupo de trabajo diverso persiguiendo una idea que van a ir evaluando para tratar de conseguir lo que es un producto mínimo viable que como se ha mencionado aquí por los panelistas es el primer paso así que a nosotros nos gustaría seguir hablando pero tenemos que parar así que vamos a estar afuera para cualquier pregunta que nos quieran hacer y de verdad un abrazo grande un aplauso a nuestros panelistas de la ingeniera Lucy Crespo tenemos unos detallitos ¿verdad? como recordatorio de este evento de parte de la Universidad Interamericana y de nosotros no hit no hit ¿verdad?